Amigos del Rock and Goal de Radioactiva Fútbol Internacional porque sabemos que nos vamos a meter en Champions y demás y en UEFA Europa League y obvio antes de que llegue el programa de nosotros digital del viernes pues tenemos que saber en qué andan las ligas de Europa pues y además que los lunes hay partiditos, rezagos de partidos que estuvieron muy buenos pues dentro de esos partidos estuvo el famoso Chelsea 2 Everton 0, lo que le ha aplicado Tuchel a este equipo es brutal, parecía que el Chelsea iba en bajada y lo que ha hecho es explotar no contamos con Vina, no contamos con James y es ahí cuando el Everton se convierte en el Everton porque está tratando de llegar a las posiciones de vanguardia y termina embarrándola, también perdió el equipo de Locovielsa, el Leeds y con esto el Manchester City queda con 65 puntos que el fin de semana le ganó, perdió el clásico con el Manchester United y fue frenado después de 21 partidos consecutivos, dejó de ganar un mundo de récords que creo que si no estoy mal lo tiene el Ajax, pero bueno ya también era momento que el United le metiera el tate quieto, con esto entonces insisto el City queda con 65 puntos y el Manchester United que gana queda con 54, Everton por perder este partido es sexto con 46 puntos y Chelsea queda con 50 como último puesto de Champions y el West Ham queda quinto con 48 puntos, ve lo que les digo, el Everton no puede cometer esas embarradas, continuamos con la Serie A hombre, la Serie A tuvo un partido de locos el día de hoy, se jodió Zapata, pero pues bueno fue el tema de Muriel versus El Mundo y Atalanta pierde 1-0 con el Inter. Napoli le había ganado 3-1 al Bolonia, el Milan también está tratando de lograr la casa del puntero, le ganó 2-0 al Elas Verona de visitante con esto porque esperábamos lo mismo que con el Everton, que el Atalanta trate de subir, pero bueno el Atalanta por lo menos si tiene puesto UEFA Europa League con 49 puntos, si quiere llegar a la Champions, Roma tiene 50 puntos, es decir, está un poquitico pareciera mejor la situación de la Atalanta que la de Everton, el Inter es líder con 62 puntos y el Milan 56, más rezagado viene la Juventus con 52, ojo con la Juve. Bueno, la Bundesliga, el partido de Haaland versus Lewandowski, pues ganó el Bayern Múnich 3-2 al Borussia Dortmund, una locura de partido, además porque empieza ganando el Borussia y dice, ah por fin vamos a salir de esto, nada, babas. Y eso que el Borussia Dortmund no está comandando la Bundesliga, quien comanda la Bundesliga es el Bayern con 55 puntos y el Leipzig es el 53, o tiene 53, es decir, uno pensaría que ahí estaba el Borussia Dortmund, pues relegas puntos y te quedas con 39, es decir que el Borussia tampoco ni siquiera está entrando a zona de competiciones europeas porque es el Everkusen 5-40 que tiene esa última plaza siendo quinto. La Liga One, que es la liga de pronto de la que casi no se habla, ojo puede haber una bomba, dicen, Cavani que pasó por esta liga, lo recuerdo porque estuvo en el Paris Saint Germain, pero recordemos que Cavani está en el Manchester United, dicen que podría llegar a Boca, que desde que estaba ahí en el París lo estaba pensando, que su hijo lo era en Malteca Martínez, bueno, qué pena con ese paréntesis. El Bordeaux perdió 0-1 con el Paris Saint Germain, pero ojo, que no está comandando todo el tiempo el Paris, el Lyon le ganó 1-0 al Rennes y ahí tenemos a el Lyon tratando de llegar precisamente a esa punta porque tiene 59 puntos, el Paris Saint Germain 60 y aquí el líder es el Lille con 62 unidades que precisamente le ganó 2-0 al Olympique de Marsella. Llega ahí San Paoli, no hago más comentarios porque San Paoli no es que uno diga, uy, qué locura pues. Y la Liga Española, el Atlético de Madrid 59 porque empató 1-1 con el Real Madrid, gol de Benzema, gol de Lucho Suárez, unos 3 de 2 maravillosos y ahí es cuando uno dice, ¿celebrarían los del Barcelona esta victoria? ¿Ustedes qué creen que celebraron? Pues tiene el Atlético de Madrid con un partido menos, 59 puntos, el Barcelona tiene 56 y el Real Madrid tiene 54 puntos. Hubo elecciones en Barcelona, o sea, de presidente quedó Laporta, dicen que Messi entonces se podría quedar, que ya se han calmado las aguas, Barcelona le ganó 2-0 a los Asuna, Messi se hace un pase allá brutal a Jordi Alba, una locura, entonces podría quedarse porque eso era lo que estaba esperando Laporta o prometió, ¿no? Vamos a ver si cumple. Ahora no es indicativo de nada, puede que a mitad de año, ¿eso qué importa? Que yo haya votado por usted y me da oro. Bueno. Y ya como datos adicionales, bien lo de Morelos, hombre, Morelos increíble porque está entre los mejores artilleros de toda la historia de la Scottish Premier League, porque es campeón, porque es desde el equipo de Gerard, porque Rangers hacía desde el 2010-2011 ese no ganaba nada, siempre era el Celtic, o sea, mi consejo es que se mantenga un tiempo ahí, pero ya equipos grandes lo están viendo. También tiene récord de UEFA Europa League, está entre los goleadores y recordemos que pues en Champions no está el Rangers, entrará a Champions por quedar campeón, pero actualmente está UEFA Europa League y le toca contra el Lavia Praga, o sea que puede seguir avanzando. El Tigre Falcao, recordemos, dos pepinos, ¿no? La locura. El Galatasaray ha perdido unos partidos muy chimbos y está segundo en la liga, ojo con el Besiktas y otros equipos que le pueden quitar el titularato al Galatasaray. Y lo de Boca, una locura, ¿no? 7-1 a Vélez, una Santunga, el gol de Cardona debajo de la barrera, Fabra, Villa, Campuzano, goles, no, una locura, una locura. Y River con Carrascal que no jugó bien y luego entra Borré, le pega un balón en el palo, pierde 0-1 con Argentinos Juniors. Siempre pendiente del fútbol internacional y también colombianos en el exterior. Esto es el fútbol internacional, te hablo arroba el chancho 414.